Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal De nuevo con ustedes, que Dios nos siga bendiciendo Estamos ya en la clase 9 y este es el tercer tema El primero era la introducción, segundo las bases bíblicas y estamos viendo ahora las bases patrísticas y de la liturgia que nos permiten ir creando las bases para la síntesis teológica En la última sesión veíamos precisamente la Dida G con la tradición apostólica, con San Justino y la anáfora de Adao y Mari en el primer envión vamos a llamarlo así, de esta época post apostólica para luego mencionar algunos padres de la iglesia que además de complementar todo lo que es la praxis litúrgica que sobre todo veíamos en el primer envión de esta época post apostólica ellos iban dando las justificaciones de carácter teológico y empieza a avizorarse todo lo que es la dinámica de la dimensión sacrificial y también la dimensión de carácter eclesiológico y empieza a avizorarse la teología de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía En los siglos que siguen, el siglo IV al siglo VIII vamos a encontrarnos con el testimonio de los padres de la iglesia y también algunos testimonios de textos litúrgicos que vamos a mencionar En este, entre los padres de la iglesia tenemos que, los vamos a dividir como es lógico y como también aparece ya en los libros tradicionales de historia en los padres griegos, es decir, los que escribieron en griego y los padres latinos, es decir, aquellos que escribieron en latín Vamos a basarnos sobre todo en el libro de un sacerdote García Ibáñez que nos va a servir de base y ofreceremos un resumen junto con otros autores que vamos a mencionar y que ustedes pueden descubrir o leer Allí van a tener ustedes en el subsidio que ya está en la página web diosesisdesancristobal.online Allí está ya colocado el tema del primer tema, el segundo tema y este tema que estamos viendo de manera que ustedes pueden seguirlo y porque también quiero decirles que en algunas cosas pues no leemos todo lo que tenemos aquí o vamos complementando Este sirve para que ustedes tengan una referencia y quiero agradecerle a aquellos que lo sugirieron porque a pesar de que nos lleva un poquito de trabajo y un poquito de esfuerzo sirve, es un servicio para el pueblo de Dios Vamos a ver primero los textos litúrgicos que quisiéramos presentar Decíamos al inicio de este tema que junto con los padres de la iglesia la liturgia constituía una de las fuentes también para la teología no solamente para la eucaristía sino para la teología en general Y esta la teología litúrgica amén de aquellas cosas que aparecen en algunos padres de la iglesia también están reflejadas en los principales textos litúrgicos de la época Quiero mencionarlos de ustedes lo van a tener allí en su subsidio ya a lo mejor ya lo tienen porque a lo mejor ya lo tienen en su computadora o lo han impreso o lo tienen como referencia Voy a mencionar los principales textos litúrgicos No es el caso de estudiarlos pero sí saber que de allí vamos a sacar algunas ideas La anáfora de las constituciones apostólicas La anáfora llamada de Santiago La anáfora de San Juan Cristóstomo que todavía tiene una vigencia sobre todo en el grupo de la iglesia católica oriental llamado de los greco-melquitas que tienen en Caracas una comunidad con su catedral la catedral de San Jorge La anáfora del eucologio de Serapión Eucologio significa bendicional el libro donde están las bendiciones También tenemos la anáfora de San Marcos y como al final un poco también se empieza a crear el canon romano que es la base de la primera anáfora o llamado canon romano que todavía existe dentro de nosotros Todos estos textos estos textos litúrgicos concuerdan en presentar el rito eucarístico como el memorial sacramental del sacrificio redentor Se trata de un memorial objetivo es decir se recuerda un hecho no se inventa un hecho no es algo subjetivo de un sacerdote de un obispo de un grupo sino es el memorial que hace referencia a un evento concreto que se hace presente ciertamente y es el memorial de la pasión muerte y resurrección del Señor La iglesia así con este memorial acoge el don de que le entrega el Hijo es decir su cuerpo y sangre ofrecidos en sacrificio redentor Entonces fíjense también como ya lo veíamos en la anterior sesión ya se empieza a concretar no solamente en estudios sino también en los ritos lo que el Nuevo Testamento nos ha entregado como elementos básicos de la Eucaristía las palabras de la institución la presencia real y también la celebración del sacrificio redentor al hacerlo por eso se llama plegaria eucarística de acción de gracias la iglesia da gracias a Dios no olvidemos que el término eucaristía eucaristía se traduce o traduce acción de gracias entonces y en algunos casos se llamaba también eulogía o eucología que es la bendición bendición y acción de gracias desde el punto de vista de la liturgia pues tiene una cierta equivalencia entonces al hacer esto al celebrar al entregar la ofrenda del cuerpo y la sangre como sacrificio redentor la iglesia da gracias a Dios a Dios Padre por medio del Hijo y con la acción del Espíritu Santo así se ve también la dimensión trinitaria de la eucaristía a través de las palabras de la institución que van a estar presentes en toda plegaria eucarística se realiza la transformación de las especies del pan y del vino y se tiene la presencia de Cristo en ellas la epíclesis que es una oración que implica también la imposición de las manos e invocación del Espíritu demuestra el poder sacramental que tiene el sacerdote de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor tres elementos primero ustedes lo recordarán cada vez que hay que ustedes participan en la eucaristía el sacerdote pues pone sus manos extiende sus manos impone sus manos sobre el pan y el vino y entonces invoca al Espíritu Santo y repitiendo las palabras de la institución consagra el pan y el vino los convierte en el cuerpo y la sangre del Señor esto ya empieza a delinearse como un elemento necesario e irrenunciable en la eucaristía a partir precisamente de estas expresiones las que ya mencionamos y estas concretas estas anáforas que hemos dicho en segundo lugar se habla de una transformación de manera que el cuerpo y la sangre de Cristo se hagan presente y entonces viene aquí todo el ministerio todo el misterio de la presencia pero también porque se hace un recuerdo una memoria viva de lo que sucedió es el pan y el vino que se convierten en el cuerpo que es entregado y en la sangre que es derramada en el sacrificio y fíjense también se habla de algo que es importantísimo y es que hay un poder que tiene el sacerdote pero no un poder al estilo de 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 los hombres o del mundo muchas veces yo encuentro hay gente que dice yo tengo el poder de tal cosa yo tengo el poder de imponer las manos y nadie se los ha dado porque piensan que es un poder para estar sobre los demás y sin embargo no es ese el sentido porque verdaderamente lo que traduce o traduce el poder es más bien potestad la capacidad que tiene el sacerdote para que actuando en el nombre de Cristo con la acción del Espíritu Santo el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor no se trata de un poder mágico y así se realiza el servicio sacerdotal por parte de la iglesia jerárquicamente constituida quisiera hacer aquí también una pequeña acotación cuando hablamos de jerarquía muchas veces nosotros pensamos en el poder o en el mando de los obispos y de los sacerdotes eso es una degeneración de un concepto mucho más grande ciertamente que la jerarquía tiene una potestad y una autoridad pero el término jerarquía no significa poder superioridad sino todo lo contrario más bien servicio porque la jerarquía el nombre jerarquía viene de sumo sacerdocio hieros sacerdocio santo y el arjeín que es el ejercicio de ese de esa potestad que algunos han recibido como gracia de Dios yo recuerdo que una vez decía un laico que era directivo de un movimiento de apostolado hace muchos años atrás yo pertenezco a la jerarquía porque soy el director de tal movimiento yo le decía perdone usted pero además de su ignorancia que es crasa usted no sabe lo que significa la jerarquía porque jerarquía significa ejercicio del sumo sacerdocio que por sacramento lo tienen los sacerdotes los presbíteros y los obispos y si bien es verdad que todos los bautizados somos miembros del pueblo sacerdotal algunos por vocación por consagración por destinación del mismo Dios forman parte de ese sumo sacerdocio bien hecha esta acotación seguimos desde este horizonte que hemos visto pues de la imposición de manos invocación del espíritu para convertir el cuerpo y la sangre del señor se comprende que la iglesia que es cuerpo de Cristo lleva a cabo esta ofrenda en unión con la cabeza de Cristo y este acto es realizado por alguien que representa a Cristo y representa la comunidad para lo cual ha sido consagrado que es el sacerdote la comunión manifiesta esa unión cuerpo y cabeza la comunión del cuerpo de Cristo de la Eucaristía está recordándonos esa unión que existe entre el cuerpo la iglesia y cabeza que es Cristo y la comunión sacramental además de ser el auxilio eficaz contra el pecado santifica consolida la unidad de los cristianos y de la iglesia a la vez que prepara a los fieles para el banquete del reino eterno todo esto aparece precisamente en esas plegarias que hemos mencionado y lo bonito de las plegarias incluso las modernas las que tenemos y ojalá sea motivo de meditación y de estudio que lo vamos a hacer después a su debido momento en este curso la plegaria eucarística nos está dando toda una enseñanza muchas veces nosotros no le prestamos mucha atención porque la quizá la rutina y es un problema que tenemos los sacerdotes porque nos podemos distraer rezando la plegaria o nos la aprendemos de memoria y entonces la repetimos ciertamente que con valor sacramental pero nos olvidamos del contenido teológico del contenido doctrinal tan rico que son esas plegarias bien dicha esta información sobre la liturgia los textos litúrgicos que hemos mencionado vamos a dar un paso y vamos a encontrarnos con los padres que de la época del siglo posterior al siglo octavo entre los siglos cuarto y octavo perdón vamos a conseguirnos a padres de la iglesia quienes nos dan sus enseñanzas muchas de ellas en forma de catequesis y proponen también entre otras la doctrina de la eucaristía así podemos percibir el desarrollo del dogma y de la teología acerca de la misma eucaristía no olvidemos que después de la paz constantiniana es decir cuando Constantino le da a la iglesia la libertad que no le habían dado los emperadores que la perseguían la iglesia entonces pudo celebrar con más libertad la eucaristía y pudo extenderse y fueron creándose las parroquias y las diócesis y ya entonces ya no se celebraba tanto la eucaristía en las casas sino también en los nuevos templos algunos de los cuales eran prácticamente viejos templos del paganismo y tenemos ya lo indicamos los padres griegos y los padres latinos los padres griegos vienen del mundo del helenismo y generalmente escriben en griego y los padres latinos que vienen del mundo romano y que generalmente escriben en latín entre los padres griegos se dan dos escuelas una primera la escuela de Alejandría que tiene como centro pues de difusión Alejandría y la segunda que es la denominada Antioqueña que habla precisamente de ese centro de influencia como lo fue Antioquía llama la atención de que Jerusalén se convierte en la iglesia madre pero no se convierte en el centro de atención porque Antioquía y Alejandría eran sitios de donde se podía dar a partir de donde se podía dar la difusión evangelizadora de la iglesia eso no significaba que la iglesia de Jerusalén no tuviera importancia porque era la iglesia madre y luego también en Roma porque era la capital del imperio los para entonces tenemos dos tipos o vamos a dividirlo en dos claves la clave Alejandrina los padres griegos de la iglesia Alejandrina o los llamados Alejandrinos y los padres llamados de la escuela antioqueña o de la iglesia antioqueña en cuanto a los padres Alejandrinos podemos decir lo siguiente entre ellos nos encontramos a Clemente también orígenes ya mencionado también orígenes forma parte de la iglesia latina como lo vamos a indicar en algún momento Eusebio de Cesarea Atanasio Cirilo de Alejandría y entre ellos hay como un eslogan hay un eslogan que es el siguiente Dios se ha hecho hombre para que el hombre se haga Dios esto es una expresión muy muy peligrosa pero que en el fondo revela todo lo que se llama la divinización del hombre la cristificación del hombre el hombre que se ha hecho capaz gracias a la pasión muerte y resurrección del Señor se ha hecho capaz de ser hijo de Dios no es otra cosa sino aquello que nos enseña la segunda carta de Pedro que todos los bautizados participamos de la naturaleza divina consortes divina y nature traduce la la vulgata es decir participantes de la naturaleza divina es lo que significa este eslogan teológico que utilizan mucho los padres alejandrinos Dios se ha hecho hombre para elevar al hombre a Dios ahora bien esta divinización del hombre se ha dado por la encarnación de Jesucristo que viene a ser el acontecimiento clave de su teología y también de la comprensión de estos padres alejandrinos de la Eucaristía gracias a la encarnación el hombre puede entrar en el ámbito divino es decir llegar a ser hijo de Dios y gracias a la encarnación la Eucaristía existe por eso para los padres alejandrinos la Eucaristía es el medio preferido de comunión con el Logos con la palabra de Dios la Eucaristía es el cuerpo y la sangre de la palabra de Dios que echa carne su figura y manifestación sacramental así como el cuerpo la carne la vida de Jesús en la historia era la expresión de su encarnación lo va a hacer también ahora su manifestación sacramental y esto es interesante que lo lo tengamos muy en cuenta porque es a partir de la encarnación como podemos nosotros acercarnos a Cristo y a partir de su encarnación como Él nos revela a Dios Padre y es a partir de su encarnación como podemos entender no solamente la fuerza de la resurrección sino sus consecuencias y entre ellas precisamente la Eucaristía la primacía la colocan por tanto en la palabra de Dios en el Logos y en su participación en Él por la Eucaristía como misterio central de la salvación ya los padres de la iglesia los alejandrinos nos están dando la invitación a hacer algo que también lo podemos recordar va a utilizar mucho el concilio y la teología posconciliar que la Eucaristía y la palabra son los ejes frontales de la de la iglesia es claro que para ellos la palabra el Logos se hace presente en virtud de la anánnesis de la encarnación que es anánnesis ya lo hemos visto y es una palabra que vamos a estar repitiendo con mucha frecuencia es la memoria en el fondo allí en la Eucaristía se está haciendo en primer lugar memoria viva de Cristo encarnado con su muerte y con su resurrección y es el verdadero centro de su doctrina eucarística así lo encontramos con Atanasio con Serapión con Cirilo con Basilio Gregorio Nacianceno y también Gregorio Niceno por lo que respecta a la otra escuela la escuela llamada de los padres antioqueños que podemos encontrar los podemos encontrar representados en Teodoro de Mopsuestia Juan Crisóstomo y Cirilo de Jerusalén estos ponen también el acento en el Jesús histórico en el Jesús encarnado en su humanidad en su obra de salvación que es realizada en el misterio pascual es decir en la pasión muerte y resurrección de Cristo y esta misma tendencia se manifiesta en su explicación de la Eucaristía que la consideran sobre todo como sacramento de la humanidad de Jesús como anágnesis que significa anágnesis y acuérdense porque de vez en cuando la vamos a encontrar y no le vamos a dar esa explicación porque debemos ya conocerlo es memoria que hace presente de manera real el sacrificio de Cristo como presencia sacramental de su obra salvífica en la transformación de los dones del pan y del vino que acontece por la anámnesis y la epíclesis acuérdense que epíclesis es la imposición de las manos con la oración que invoca la fuerza del Espíritu Santo para la transformación del cuerpo del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo entonces por la anámnesis y la epíclesis se da un cambio dinámico y operativo que hace posible la presencia del misterio y nuestra participación en él esto significa que la Eucaristía recibe su impronta interior y sus rasgos característicos de la obra de la salvación como una copia del modelo es interesante esta idea que ellos ponen el modelo se expresa se manifiesta se hace presente en ella se realiza ahora en ella por eso la relación que tiene entre encarnación y Eucaristía y fíjense antes de pasar un poco a entrar en algunos detalles más particulares como estas dos escuelas cada una con su modalidad con su estilo o con algunos puntos más originales está hablando y está sentando las bases de la relación que existe entre la encarnación y la presencia real en la historia de Cristo y en la presencia real en la Eucaristía de ese mismo Cristo y como hay un recuerdo un recuerdo que es interesante porque la memoria no se limita solamente al sacrificio de Cristo sino a lo que provocó la posibilidad de ese de ese sacrificio como es la encarnación y esto es importante que lo tengamos muy en cuenta porque podemos a lo mejor hasta olvidarnos y esto es lo que ha permitido que algunos teólogos sobre todo modernos digan que es un invento esto de la resurrección y por tanto es un invento esto de la Eucaristía porque no la relacionan con el hecho también importantísimo original de la encarnación teniendo en cuenta esto vamos a ver algunos padres de la iglesia a recordarlo no se preocupen ustedes tienen también en sus ya en la página web de la diócesis de san cristobal punto online este material este subsidio que ha sido escrito precisamente para ustedes lo pueden disponer lo pueden difundir también lo pueden dar a conocer a otras personas vamos a ver primero a tener algunas ideas de san cirilo de jerusalén él tiene una serie de catequesis que llamamos mistagógicas que significa catequesis mistagógica la mistagogia es la explicación en forma de catequesis de los diversos ritos de un sacramento voy a poner un ejemplo en el caso del bautismo cada paso del bautismo es explicado pero no desde el punto de vista dijéramos de la organización bueno primero hacen esto después aquello no sino el significado por ejemplo en el caso de nuestro bautismo la acogida la asignación es decir la señal de la cruz el revestirse del hombre nuevo después del agua el significado del agua entonces todas estas catequesis que son parte de la explicación de los hechos que componen el sacramento no solamente de los ritos sino también de las ideas fundamentales se llaman catequesis mistagógicas y san cirilo de jerusalén en dos de esas catequesis la cuarta y la quinta habla de la eucaristía para señalar que gracias a las palabras de cristo palabras que vienen de la institución de la eucaristía se logra la presencia del señor en las especias del pan y del vino no se trata de una fórmula mágica sino unas palabras que tienen la fuerza de la presencia de dios porque es palabra de vida eterna palabra que se hace en realidad sobre todo partiendo del símil o de la semejanza con la encarnación en las especies de pan y vino él emplea la comparación este cirilo de jerusalén emplea como también punto de referencia el milagro de las bodas de cana donde el señor transformó el agua y el vino se vale de esto para hacerse una pregunta si él logró la transformación del agua en vino porque no puede transformar el vino en su sangre todo ello es posible por el espíritu santo todo ello es posible porque hay una presencia activa de dios y no deja a un lado la dimensión sacrificial y la posibilidad de ofrecer la eucaristía por los vivos y los difuntos tenemos también el testimonio de otro padre de la iglesia san gregorio de nisa para este padre de la iglesia el verbo de dios la palabra de dios se ha encarnado y nos ha dejado la eucaristía porque quiere la divinización del hombre es decir elevar al hombre al encuentro con dios desde esa realidad marcante del bautismo que lo ha convertido en hijo de dios y entonces la eucaristía para eso ayuda porque se trata de un alimento para la salvación que no es otra cosa sino el encuentro definitivo con dios en la eternidad la transformación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de cristo ayuda precisamente a la transformación del ser humano y es interesante esto porque también lo solemos nosotros recordar hoy en nuestra espiritualidad litúrgica y eucarística nosotros también tenemos que dejarnos transformar por el cuerpo y la sangre de cristo y en esa transformación del bautismo y en esa transformación sacramental del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de cristo salimos nosotros no solamente nutridos sino animados a seguir transformándonos a seguir caminando en ese proceso de ser hijo de dios tenemos otro padre de la iglesia que es san juan crisóstomo para él la celebración de la eucaristía de la iglesia es el mismo banquete de la última cena volvemos a retornar a una idea que se manejó sobre todo en los primeros siglos de la iglesia después de la de la ascensión y de pentecostés la fracción del pan no es otra cosa sino la memoria de la última cena en cada celebración es cristo quien consagra el sacerdote lo que hace es un rito que como representante como mediador de como mediador de de cristo el señor es el sacramento de él en el fondo el sacerdote representa cristo como como si fuera sacramento el que hace las veces actúa en nombre del señor por eso recibe el sacramento del orden al hacerlo se afirma el carácter sacrificial de toda la celebración eucarística de la cual también es memorial hay un solo sacrificio es verdad pero que se hace presente de manera sacramental en la eucaristía según san juan crisóstomo se subraya la identidad entre el cuerpo eucarístico y el cuerpo verdadero de cristo redentor no es una suposición no es una especie de retrato no es una caricatura sino es una realidad y esto ya está fíjense que esto nos va a permitir en un futuro poder hablar de la presencia realmente sacramental de cristo los efectos de la eucaristía son la cristificación del hombre de la cual hablamos hace algún momento y la unión de los cristianos en un único cuerpo el cuerpo místico de cristo y así vemos como en esa unión de todos los cristianos se habla de la dimensión eucarística de la iglesia también expresa la necesidad de todos cristianos de estar debidamente preparado para poder recibir el cuerpo de cristo aunque no ignora el valor purificador y perdonador del sacramento situado al parecer frente a abusos que existían en su época san juan cristóstomo insiste con un lenguaje vivo y duro en las exigencias que comporta el poder participar en el tremendo misterio de la eucaristía esto lo vamos a ir descubriendo o lo vamos a ir comprobando a lo largo de todo este periodo patrístico y también de la edad media pero fíjense que ya san pablo hablaba de los problemas que implicaban aquellos que no recibían dignamente el cuerpo de cristo sobre todo porque rompían la comunión o sea que este es un problema que existe desde el principio la gente no todos los cristianos verdad pero muchos consideraban a la eucaristía como si bueno es una cosa importante pero no importa la forma como yo me acerque por eso hoy también la iglesia recuerda que hay que estar debidamente preparados para la eucaristía y esto es algo que se permanece en el tiempo fíjense que por eso decimos que estamos sentando las bases de todo lo que será la síntesis teológica y litúrgica de la eucaristía en el momento actual los mismos problemas que se presentaban hoy o se presentan hoy muchos de esos problemas estaban en la época y uno de ellos era este tenemos otro padre de la iglesia que se llama Teodoro de Mopsuestia que es contemporáneo a San Juan Crisóstomo y es a la vez obispo e intérprete exégeta de talento que nos muestra una visión equilibrada y atenta a los diversos aspectos del misterio eucarístico Teodoro de Mopsuestia comenta precisamente el capítulo el texto de primera corintio 10 y 11 expresando un vivo optimismo sobre el valor perdonador y el poder medicinal de la eucaristía que luego va a ser negado por algunos teólogos en el correr del tiempo y de manera especial por Lutero y sus seguidores tenemos también a San Cirilo de Alejandría otro padre de la iglesia que dice que en la comunión recibimos la carne del verbo portadora de la vida como nos dice San Juan en el capítulo 6 versículo 57 de su evangelio la intervención divina transforma las ofrendas en el cuerpo y la sangre del Señor quiero insistirles de manera reiterativa como ya los padres de la iglesia tomando la base del Nuevo Testamento van insistiendo en eso en la transformación en lo que llamaremos después la transustanciación San Juan Damasceno afirma por otra parte la identidad del cuerpo eucarístico de Cristo con el cuerpo nacido de la Virgen María hace referencia por tanto a la encarnación a partir de la cual explica la presencia eucarística del Señor gracias a la acción del Espíritu Santo bien quisiera comunicarles que hasta ahora con todo lo que hemos visto podemos tener como unos 4 o 5 elementos importantísimos de nuestra teología de la eucaristía a partir de estos padres griegos de los primeros teólogos y padres de la iglesia también los textos litúrgicos quisiera fijarme en 4 o 5 cosas que se están repitiendo primero en que se trata de una acción en la que interviene el sacerdote como representante de Cristo haciendo sus veces para eso como decimos hoy en la teología del sacerdocio se ha configurado a Cristo sumo y eterno sacerdote pero a la vez él no actúa por su propia cuenta sino que lleva la acción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en lo que llamamos la epíclesis pronunciada por el sacerdote celebrante transforma la el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo y esto hace que entonces se produzca la memoria en un cierto modo como ya lo indicamos de la encarnación y una de las consecuencias de la encarnación y que también forma parte de la memoria sacerdotal eucarística como lo es la pasión muerte y resurrección del Señor entonces esto también nos lleva a ver como poco a poco desde los padres de la iglesia se está teniendo la dijéramos la elaboración de todo un pensamiento teológico que apunta a la dimensión sacrificial si bien no 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 han insistido quizás de manera tan clara como otros como como si lo veíamos en el en las bases bíblicas no está al margen no no se deja al margen esa dimensión de comida de comensalidad quizás no la desarrollan tanto como la van a desarrollar otros momentos de la historia pero si está presente cuando se indican tres elementos primero que para participar en la comunión por tanto que pueden comulgar hay que estar debidamente preparados purificados y esto porque había gente que no estaba no llenaba las condiciones en parte por ese ambiente de de laxismo de de si de relativismo moral de la época en también por todas otras series de discriminaciones que podían darse entonces allí está mencionándose esa dimensión de comensalidad pero también en la en la expresión de que el que comulga se transforma por tanto es la participación en el cuerpo y la sangre del señor que implica esa dimensión de comensalidad y que por otra parte tiene que ver con la comunión con Cristo para poder comulgar con Cristo pues había que comer el cuerpo y la sangre de Cristo y esto lleva a otro elemento también que va a ser desarrollado y que es una de las bases fundamentales de la teología eucarística como es todo el sentido de comunión eclesial quien celebra la eucaristía es la iglesia a través del sacerdote que representa hace las veces de Cristo desde el punto de vista sacramental como decía uno de los padres de la iglesia es sacramento de Cristo pero también con la comunión de los de los miembros de la iglesia en la próxima sesión vamos a dedicar un momento de reflexión a lo que nos enseñan los padres latinos concretamente de manera especial San Ambrosio y San Agustín y trataremos pues de hacer una síntesis de todo este periodo básico fundamental de la patrística y de la liturgia inicial de la iglesia que junto con la palabra de Dios que hemos meditado nos van dando las líneas para una síntesis teológica que veremos también como se fue desarrollando a lo largo de la historia con sus luces y con sus sombras y vamos a tener que enfrentar con el debido temor y temblor y con el debido respeto también a todos las oscuridades las sombras frente a las cuales tuvo la iglesia que dar una respuesta muy concreta les recordamos que en la página web diosesidesancristobal.online está el texto el texto de los tres temas los dos primeros que vimos y este texto de el texto de este tercer capítulo sobre las bases de la eucaristía fundamento de la eucaristía a partir de la patrística y de la liturgia en la última en una de las últimas sesiones indicamos que íbamos a poner a presentar pues el uno de los cuestionarios yo perdonen fue quizás un desliz de mi parte el cuestionario va a aparecer a partir de la última sesión de este tercer tema y va a ser un cuestionario muy sencillo lo pueden llenar va a aparecer en la página web diosesidesancristobal.online lo contestan y aquellos que deseen tener un certificado que está avalado por la diócesis de san cristóbal por la universidad católica del táchira y el instituto universitario eclesiástico de estudios eclesiásticos santo tomás de aquino pues lo llenan junto con los otros cuestionarios que vamos a ir ustedes se van a dar cuenta que incluso va a ser mucho más fácil más llevadero eso sí vamos a tener que leer un poquito o estar un poco más atentos no se trata que vamos a poner trampas sino queremos que también haya un poquito de reflexión en las respuestas que se van a dar pero va a ser sumamente fácil lo que nos interesa es que esto pueda servir como un requisito para llenar para que nos pide la universidad y el instituto universitario para poder entonces tener aquellos que lo requieran el correspondiente certificado pero no hay que angustiarse hay mucha gente que a lo mejor no se ha inscrito porque no ha tenido tiempo todavía hay tiempo o hay otras personas que a lo mejor dicen no no necesito inscribirme porque hay muchas personas que están siguiendo desde muchas partes del mundo de Estados Unidos de Chile de Ecuador del Salvador de Guatemala hemos visto que hay muchas personas y los saludamos a todos bueno a ellos también les llegará su certificado si cumplen con los requerimientos y también porque nos han escrito preguntándonos si el curso hay que pagarlo o el certificado hay que pagarlo o no hay que pagarlo no es gratis si hemos dicho que si alguna persona libremente humanamente quiere dar alguna contribución que escriba a eucateo arroba gmail.com indicando bueno que quiere dar una pequeña contribución la que quiera no hay repito no es obligatorio y no es una condición para recibir el certificado sino sencillamente es sugerencia de muchas personas que quieren contribuir bueno para los gastos operativos de este curso entonces escriban allí y se les dará la información correspondiente saludamos a todos agradecemos al padre Pacheco al padre Ricardo Robles y a el cuasi padre Jean Carlos Yepes que Dios nos bendiga y que todas estas ideas que como ustedes van viendo nos van ya delineando toda una teología de la Eucaristía nos siga ayudando a entrar en la aventura del conocimiento de Cristo Eucaristía el sacramento de nuestra fe hasta la próxima esta emisora presentó el curso la Eucaristía